Hola queridos seguidores de los paparazzi turcos. Antes de pasar a nuestro vídeo. Recomiendo suscribirse a mi canal y mantener las notificaciones activadas para mantenerse al día con los últimos eventos de celebridades. Aquí está nuestra noticia. Aykay Sin Turan y Alpna Bruce salen a la carretera. Nueva foto aquí. Aykay Sin Turan, una de las parejas más populares en la prensa de la revista, y su amante Alpna Bruce se fueron de viaje. Aykay Sin Turan y Alpna Bruce, quienes compartieron su pose en el automóvil en su cuenta de redes sociales, dejaron caer la nota Estamos en el camino nuevamente. Las amistades de Aykay Sin Turan y Alpna Bruce, quienes fueron socios en la serie de televisión Adam Asall, pronto se convirtieron en amor. La navegación de Aykay Sin Turan y Alpna Bruce hacia un nuevo amor hizo felices a sus fans. La famosa pareja, que prefiere vivir su relación lejos de los tabloides, de vez en cuando publica cuadros de amor en sus cuentas de redes sociales. Va bastante bien ahora, estamos felices. Una nueva pose provino de la pareja de actores, quienes hicieron el comunicado. Alpna Bruce de viaje con Aykay Sin Turan. Aykay Sin Turan y Alpna Bruce, que se fueron de viaje, compartieron el cuadro que tomaron en el vehículo de su cuenta de redes sociales. Al publicar sus cuadros con efectos en blanco y negro, Turan escribió la nota Estamos en el camino otra vez un día. ¿Quién es Alpna Bruce? Alpna Bruce nació en 1992 en Estambul. Nabruz mide 1,85 metros y es acuario. La joven actriz, que completó su educación en la Universidad Técnica de YLDZ, Departamento de Lengua y Literatura Turca, comenzó a estudiar actuación mientras modelaba. Protagonizó C.B. Ruth Film y Friends is Good, serie de televisión, respectivamente, y su tercer proyecto, Faciletan Bexlar, le dio fama. Luego comenzó a aparecer en la pantalla con la serie En Curso Don't Tell It My Hangout. Fue muy popular con el papel de Zengzelen en la serie donde compartió el papel principal con Alin Abbas. ¿Quién es Aykay Sin Turan? Aykay Sin Turan nació el 25 de octubre de 1992 en Sinop. Su padre es de Castamonu y su madre es de Sinop. Continúa su educación en la Universidad de Estambul, Departamento de Radio, Cine y Televisión. Aykay Sin Turan, quien recibió su educación actoral en el Teatro Gazanferoz Kanigon Ululku, también estudió en el Conservatorio Municipal de Sinop. La actriz, que entró en el mundo de la televisión con la serie de televisión Din Le Deer, estrenada en 2011, debutó con el papel de hada en la serie de televisión Caragul. Y hemos llegado al final de otra noticia que espero que os guste. Te amo.